Autoridades colombianas se entregaron hoy a Jacka Drain Turner, la menor estadounidense que fue deportada a Colombia por equivocación a 2010, a diplomáticos estadounidenses para que sea trasladada a su país. Según medios de comunicación, la joven de 15 años abordó un avión hacia Atlanta, en Georgia. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano aseguró que por petición de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el consulado expidió en 2010 un pasaporte provisional para Jacka Drain Turner, en el que fue reportada como mayor de edad. Las autoridades de inmigración estadounidenses sostienen que Turner fue arrestada en Houston por robo y que mintió al asegurar que era adulta y de nacionalidad colombiana. La familia de la menor exigió una investigación exhaustiva sobre el caso.